Vuelvo a decir, agarraron y congelaron los precios de los... ¿Y sacaron el IVA? El salimento. Con la ley de defensa del consumidor, o sea, un panadero recibe la harina con IVA y vende el pan sin IVA porque el panadero no es consumidor. ¿Y dónde lo descarga? Pero es un disparate. Ahora, ¿qué pasa cuando vos tenés un gobierno que hace esto? Y vas a seguir haciéndolo, vas a la anomia. Ahora, ¿qué me pasa cuando tengo anomia? No voy a tener abastecido el mercado. O sea, vos decís que esto del IVA a los alimentos está mal pensado. Pero está horrible. No solo mal pensado porque no sirve, sino implementado. ¿Y qué efecto va a tener en la inflación? Ninguno. Ninguno porque el panadero no va a comprar la harina con IVA y venderte el pan sin IVA. Lo que va a hacer es no discriminarte el IVA. Y te lo va a poner igual. Pero si no, vos lo dejas sin caja. Y encima le dejas sin plata a la provincia. Pero hiciste un desastre. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con un gobierno? Que yo ya te lo dije en abril. Miren, muchachos. Vamos a un gobierno de transición, por favor. Que sea un colchón entre el que se va y el que viene. Porque el problema que tiene el que viene, ahora... Es que le gastaron a cuenta. No, pero no solo eso. ¿Qué va a hacer con los combustibles a los 90 días? Gana octubre. ¿Y qué? ¿Descongela? Y entonces los combustibles... Y así empieza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preservar esa esperanza. Preservar la esperanza. Y poner un gobierno de transición. Que sea racional. Está bien. ¡G Vale!